Amigos de noticias de hoy, muy buenos días. En este video hablaremos sobre que Joe Biden envió un mensaje para Putin. Nunca lograrás dominar Ucrania. También hablaremos sobre cómo ha cambiado Moscú por la guerra en Ucrania. Palabras de Steven Rosenberg, corresponsal de la BBC en Moscú. Y para finalizar, en una inusual conferencia de prensa, Zelensky le mandó un mensaje a Putin y dejó un pedido para el Papa. Comenzamos. Mensaje de Biden para Putin. Nunca logrará dominar Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un duro mensaje a su par de Rusia, Vladimir Putin, en el cual le advirtió que nunca logrará dominar y ocupar toda Ucrania. Nuestra unidad en casa, nuestra unidad con nuestros aliados y socios y nuestra unidad con el pueblo ucraniano está enviando un mensaje inequívoco a Putin. Nunca logrará dominar y ocupar toda Ucrania, expresó el mandatario estadounidense, según publicó la cuenta de Twitter del Departamento de Estado. ¿Cómo ha cambiado Moscú por la guerra en Ucrania? El corresponsal de la BBC en Moscú, Steve Rosenberg, ha vivido en Rusia durante 30 años, pero en una gira que da por la capital señala las distorsiones que ha sufrido por la guerra y cómo la ciudad que conocía ha dejado de existir. En Moscú no hay fuego de artillería explotando, no hay fuerzas extranjeras cercando la ciudad. Lo que los moscovitas están viviendo ahora no es nada comparado con los horrores en Ucrania. A primera vista, la vida aquí se ve normal, como es habitual. La avenida de Circunvalación, Jardín de Moscú, está atorada de tráfico. Multitudes emanan de la estación de metro enfrente de mí, pero en realidad es poco lo que aquí podría describirse como normal. La normalidad terminó el 24 de febrero cuando Vladimir Putin ordenó la incursión de sus tropas en Ucrania para su Operación Militar Especial. Yo experimenté la Rusia comunista y vi durante la Rusia postsoviética. Ahora, el país más grande del mundo ha sufrido otra metamorfosis. Permítanme que los lleve a un tour por la Rusia de la Operación Militar Especial. Entro en el automóvil para conducir al supermercado por pura costumbre, enciendo la radio está sintonizada en la 91.2 FM, que fuera sede de Radio Echo de Moscú. Echo era mi estación de radio rusa favorita, una fuente confiable de noticias e información. Pero en las últimas semanas, todas las emisoras noticiosas independientes en Rusia han sido bloqueadas o cerradas. En la 91.2 FM, ahora se transmite la estatal radio Sputnik, que apoya a la ofensiva rusa en Ucrania. Conduciendo por la circunvalación, paso por un teatro que en su fachada ha levantado una enorme letra Z, el símbolo de la Operación Militar de Rusia. Hay otra Z fuera de la oficina central de los ferrocarriles rusas. Adelanto a un camión que tiene una Z en un lado. En las últimas semanas se han pintado Z en las puertas de los críticos del Kremlin. En el centro comercial, los negocios están lejos de estar prosperando. Muchas de las tiendas de marca internacional están cerradas. Desde que las fuerzas rusas atacaron Ucrania, cientos de compañías extranjeras han suspendido sus operaciones en Rusia. El sueldo de médico no alcanza. Las estanterías en los supermercados están llenas. La escasez de azúcar del mes pasado en Rusia, resultado de compra descontrolada por el pánico, parece haberse resuelto. Pero la gama de productos se ve más limitada que antes, y en los últimos dos meses los precios se han disparado. Fuera del centro comercial, converso con Nadezhda, una doctora. Los precios están muy altos, me resulta imposible sobrevivir ahora con mi sueldo, me cuenta Nadezhda. Pero lo más difícil de todo es vivir en una sociedad que no quiere saber la verdad de lo que está pasando en Ucrania. La gente está demasiado preocupada con cómo pagar sus hipotecas, cómo pagar sus deudas. No están interesados en saber lo que está pasando a su alrededor. Pero pienso que lo que está pasando en Ucrania es terrible. Me avergüenzo de ser rusa. Voy hasta el Instituto de Ingeniería de Moscú, donde hace 30 años solía enseñar inglés. En ese entonces, a comienzos de 1990, después de la caída del comunismo, mis estudiantes confiaban en que Rusia y Occidente pudieran forjar una amistad y colaboración duraderas y que el futuro sería de paz y prosperidad. No se pudo lograr. Superamos todas nuestras dificultades. Después del ocaso, siempre llega el amanecer, dice Dennis, un estudiante, en frente del instituto. Pero yo apoyo a nuestras tropas. Son nuestros soldados. Estoy obligado a apoyar a mi país, pase lo que pase. Distorsiones Orwellianas. Mi destino final es el gigantesco museo de guerra que celebra la victoria soviética sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Un triunfo glorioso logrado con un costo humano enorme. Más de 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en los que se conoce aquí como la Gran Guerra Patriótica. Lo que encuentro perturbador es cómo la Operación Militar Especial ha encontrado un espacio en este museo, donde está siendo honrada. En el sitio web del museo, la ortografía de la palabra museo ha sido cambiada para que aparezca con la letra Z. En la tienda del museo se pueden comprar tazas con la Z y prendederos que declaran mi presidente Putin con una gran Z. El museo está actualmente presentando una exposición sobre los nazis en Ucrania. Eso ayuda a consolidar la reivindicación falsa del Kremlin de que el ejército ruso está liberando a Ucrania del nazismo. Esta es la Rusia de la Operación Militar Especial, un universo paralelo, orwelliano, como la novela distópica de 1984 de George Orwell, en el que la invasión es liberación, la agresión es autodefensa y donde los críticos son traidores. Me da la sensación de que Rusia, que conocí en los últimos 30 años, ha desaparecido. En una inusual conferencia de prensa, Zelensky le mandó un mensaje a Putin y dejó un pedido para el Papa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, llegarán el domingo a Kiev, cuando se cumplen dos meses de la invasión rusa. Además, advirtió que su país dejará las negociaciones de paz si Rusia mata a los soldados ucranianos atrincherados en Mariupol. También pidió reunirse con Vladimir Putin para poner fin a la guerra y le dejó un mensaje al Papa Francisco. Le pidió que viaje a Kiev para desbloquear los corredores humanitarios en Mariupol. Por último, criticó la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de planear ir la semana próxima a Moscú antes que a Kiev. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.